¿Alguna vez se han imaginado cómo sería The Legend of Zelda Ocarina of Time, pero si los desarrolladores estuvieran completamente drogados? Bueno, pues en este juego tenemos la respuesta. The Legend of Zelda Ocarina of Time Chaos Edition, un juego donde nada tiene sentido, donde todo es random y donde realmente ni siquiera sabes qué demonios estás jugando. Vamos a ver cómo nos va con este hermoso hackroom de The Legend of Zelda Ocarina of Time. The Legend of Zelda Chaos Edition. ¡Vamos con el video! Y vamos a crear un nuevo fichero. ¿Qué es esto? Deja presionado Z más R para opciones. A ver... Ok, este hackroom ya comienza interesante. Tiene cosas que no había visto en ningún otro hackroom. Y ya está. A ver, ¿cuál es el objetivo de este juego o mi objetivo personal en este video? Pasarnos en el árbol de Q. ¿Puedo quitar la cutscene? Creo que puedo quitar la cutscene, ¿no? ¿Puedo saltarme las cutscenes en este juego? ¿Será? Sí puedo saltarme las cutscenes en este juego. ¡Ya comenzamos bien! Ok, comenzamos y ya vemos que el juego se está comportando un poco drogado. O sea, no sé qué le está pasando a Link. Está como temblando, está cambiando de tamaño, ni siquiera cabe en su cama. La música también se está tornando un poco extraña. Da un poco de miedo, la verdad. Pero bueno, vamos a intentar hacer todo lo que normalmente hacemos en una partida nueva de Crane of Time. Desde conseguir la espada, las rupias para el escudo, ir al árbol de Q, vencer a Goma y salir al Hyrule Field. Ese es el objetivo en este video. ¡Hala, hala, hala! Como que Link está corriendo muy rápido. Voy hacia atrás, ¿eh? Voy hacia atrás. Estoy jugando, pero voy hacia atrás. O sea, a donde estoy moviendo la palanca va al lado contrario. Dios mío, esto va a ser... Voy a guardar primero. Este juego básicamente nos pone una condición completamente aleatoria cada cierto tiempo. Ahora soy un letrero. Ahora soy un letrero. ¿Cómo rayos ahora soy un letrero? ¿Qué sentido tiene que ahora sea un letrero? ¿Hola? ¿Hola, juego? ¿Qué demonios? ¿Y puedo rodar? Creo que sí estoy rodando, pero soy un letrero. Soy literalmente... ¿Qué letrero soy? ¿El de Hyrule Field? ¿El del rancho? ¿Qué letrero se supone que soy ahora? ¿La cámara se está comportando raro? Oh, ok, ya. No puedo bajar. No puedo bajar y la cámara se comporta raro. Maldición. ¡What the fuck! Ok, la gravedad está un poco rara. ¡Ay, no puede ser, hermano! Ok, al parecer ya recuperamos nuestra gravedad normal, pero ahora soy súper rápido. ¿Qué demonios está pasando aquí, hermano? Soy el maldito Sonic. ¿Ah, sí puedo salir de Hyrule Field? Pero me metí directo a la casa de vidrio y no quería hacer eso. ¡What the fuck! A ver, voy a intentar salir del Hyrule Field. ¿Puedo salir del Hyrule Field? ¡Puedo salir al Hyrule Field! Técnicamente ya se acabó el video. ¿Por qué es lo que te voy a salir al maldito Hyrule Field? Pero no lo vamos a hacer. Vamos a regresar para completar el gran árbol de... ¡Calla! No me había percatado que Navi estaba hable y hable y hable y hable. ¿Qué locura es esta? ¿Ahora soy invisible? ¿What? Técnicamente ya estamos... ¿Qué le pasa a Link? ¿Por qué está corriendo así? ¿Por qué corre así, hermano? ¿Qué demonios le pasa? Se ve bien raro, brother. ¡Qué miedo! A ver, técnicamente ya estamos en Hyrule Field, entonces el objetivo del video ya debería de haberse cumplido. Sin embargo, voy a regresar para poder tomar la espada, el escudo y hacerme el gran árbol de Eku, que es prácticamente... ¿Se acaba de teletransportar? Link acaba de teletransportarse, hermano. ¡Qué locura! Ok, se vuelve a poner ahí el Kokiri molesto, que no me deja salir. Pero ya tengo lo Karina, hermano. ¿Qué le está pasando a Link? ¿Tengo el longshot? ¿Cómo por qué tengo el longshot ahí? ¡Brother! ¡No puedo salir! Estoy a otro lado, ¿eh? Estoy... ¿Qué? A ver, vamos por la espada. Vamos. Tengo la espada a Vigorón, hermano. ¡What the fuck! ¡Tengo la espada a Vigorón! Este juego es una locura. ¿Y ahora me lastiman los letreros? Ok, vamos a intentar entrar a por la espada. Tengo la espada a Vigorón, la mejor espada de todo el juego. Pero realmente, Link, niño, no puedo usarla. Es una locura ahí la aberración que estamos viendo. A ver, voy a tomar también la rupia. ¡Ah, qué molesto! ¡Wow! Ahora sí que se puso súper drogado, ¿eh? Ahora sí que... Pero... ¿Qué? ¿Dark Link? No puede ser. No puede ser, brother. No puede ser. ¡Pero estoy atrapado! ¡No me dejes salir! ¡Déjame! ¿What? ¿Qué? ¿Pero qué fue eso? ¿Acaban de ver eso? ¿Vieron eso? Me puso un screenshot de algo que hice hace... ¡Qué miedo! Este juego me está dando miedo. Este juego me está dando miedo, hermano. Este juego me está dando miedo. ¿Qué? 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 ¿Qué me está mostrando? ¿Qué me está mostrando? Pero no me dejas salir. Estoy atrapado, ¿eh? Ni irme. ¡Ah, ya! Ya pude salir, ya pude salir. ¡Joder! Esto se ve... Esto se ve... Muy vaporwave. Estamos en una realidad alterna. ¡Dios! Y morí. Morí porque me están arrojando bombas de no sé dónde. A ver. Va a ser complicado. Va a ser complicado intentar terminar el primer dungeon. Así que dejémoslo en intentar llegar al árbol de cunada más para este primer video, loco. Es una tremenda locura lo que es este hack room. A ver. Voy a intentar ir por la espada nuevamente. Me estoy hundiendo. Me hundo. Me hundo. Me hundo. Me hundo. Me hundo en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué me estoy hundiendo? Ah, son arenas movidizas. Ok. Ok. Por alguna razón también tengo cuatro corazones. No se supone que debería tener cuatro corazones. Pero mira. Se agradece. Se agradece el gesto. Aquí debería estar la espada Kokiri. Ok. Al menos los objetos no están randomizados. Lo cual ya es una gran ayuda. La música cambió. A ver. No tiene ningún sentido, hermano. Ningún sentido. Oh, oh, oh. Uh. Estoy regresando en el tiempo. Estoy regresando en el tiempo. Ojo, 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 ojo. Vaya truco, eh. Vaya truco. A ver. Salgamos de aquí. Hermano, para allá. Hermano. 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 Brother. Está girando. Está girando sobre su propio eje. ¿Qué locura es esta? A ver. 50% de la tarea terminada. Tengo la espada Kokiri. Falta el escudo Deku. Y ya. Y ya. Me estoy hundiendo nuevamente. Dios, Navi. En serio. En serio, Navi. Navi, Navi. Por favor. Navi. De verdad. Si hay un momento en el que te calles es ahora. De verdad. O sea. No, no es. Oh, oh. Que me matan, eh. Que me matan. Ojo, ojo a los corazones. Ojo a los corazones. Ojo a los corazones. No puede ser. No puede ser. Medio corazón. Bueno, aquí hay más corazones. Ja. Parece que el estafador resultó. Ok. 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 Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, Link. Tranquilo, tranquilo. Dios. Dios. Me recuerda mucho. No, mames. No, güey. Va a ser imposible, brother. Ya la había agarrado. Es la de arriba la que necesito. ¿What? No puedo saltar. Tengo, tengo super gravedad. Dios. No puedo saltar. Pero, no puede ser. Voy de reverso otra vez. ¿Y en qué momento mi túnica se tornó? Ahora está, ahora está de cabeza. Ahora el juego está de cabeza, hermano. ¿Eso es serio? Y ahora estoy temblando. Perfecto, maravilloso. ¿En qué momento mi túnica se tornó verde moco? ¿Eh? ¿Eh? No entiendo, no entiendo ese... Al parecer ese screenshot es algo que hice en su momento, en este rando. Ahí está, 23 rupias. Las cuales no... Ahora soy otra vez un letrero. Maravilloso. Genial, excelente. Me preocupa que me vaya a matar, la verdad, ¿eh? Corre, 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 corre. Podemos hacerlo, podemos hacerlo. Letrero-san. No puedo hacer, no puedo hacer Z-Targeting, ¿eh? No puedo hacer Z-Targeting. ¡5 rupias! ¡Eso! ¡Eso! Dios. Se puso todavía más vapor, wey. Ya no puedo hacer Z-Targeting, ¿eh? Ya no puedo hacer Z-Targeting, hermano. Ahora, ahora hago Z-Targeting con A. Y ahora estoy muerto. Ok, ahora está caminando muy raro otra vez. 35. Ojo, ya casi, ya casi. Pero ya empezamos con las bombas, ¿eh? Ya empezamos con las bombas. ¡Mido, Mido, 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 Mido! ¡Uh, uh! ¡Sí, corribias! ¡Corre, corre, 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 corre! Joder, la velocidad que tiene, ¿no? ¡Oh, what! ¡What, what, 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 what! ¡Mido, Mido, 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 rápido, rápido! ¡Habla con Mido, habla con Mido! ¡No sé qué le pasa a los corazones, brother! ¡No sé qué le pasa a los corazones! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Oh, what! ¡Me acabo de convertir en Link de Fiera Deidad! ¡Pero ahora está de cabeza todo! ¿Cómo que me convertí en el Link de la Fiera Deidad? Y me... Y morí, morí siendo Fiera Deidad con la pantalla al revés. ¡Wow! ¡Sí, soy Link! ¡Uf! Y ahora... Y ahora no hay texturas. Y ahora no hay texturas. ¿Qué está pasando? ¿Qué es...? ¿Qué está pasando? No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo nada. No entiendo nada, no entiendo nada. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué sucede? Se me laguea, se me laguea, se me laguea. Se me laguea el juego. Se me turbolaguea el juego. Voy como a dos FPS. Voy como a dos... Ahora voy a ningún FPS, pero el juego sigue corriendo. Lo escucho, lo escucho, lo escucho. Ok, ya no soy Link de Fiera Deidad. El sueño solo duró unos pocos minutos. Solo quiero llegar al árbol... Solo quiero llegar al árbol de... ¡Ah, muchas gracias! Me aventaron. Me aventaron hasta el árbol de... ¡Pero no cargó! ¡Dios! ¡Qué púrpura, eh! ¡Qué púrpura! Venga, 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 venga. Solo quiero llegar al árbol de curva. Y ahora me estoy quemando, al parecer. Ahora me estoy... No, no, no quisiera... No quisiera pasar esta cutscene, eh. Porque me estoy quemando, hermano. Me estoy quemando. Y en el momento en el que el fuego toque ese escudo... Estoy muerto, brother. ¡Dios, Dios, 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 Dios! Solo pasa, solo pasa el árbol. Una vez que entremos al árbol... Misión cumplida. Una vez que entremos al árbol... ¿Por qué tengo tantos corazones? ¿Estamos en el árbol? Estamos en el árbol. Ok. ¡Dios! Y ahora mi traje es morado. Ahora mi túnica es morada. Que me gusta. No me malinterpreten. Me gusta la túnica morada. Pero no sé por qué es morada. Ese era el objetivo de este video. El primer objetivo inicialmente era pasarnos a este dungeon. Pero dado que me ha tomado alrededor de media hora nada más llegar al dungeon. Yo creo que lo voy a dejar por aquí. Ahora tengo un POW en lugar de espada. Yo creo que aquí voy a dejar este video, gente. Espero que les haya gustado The Legend of Zelda, Crane of Time, Chaos Edition. Me gustaría continuarlo. Pero me gustaría que me dejaran en los comentarios si quieren verlo en stream. O si quieren verlo en formato de videos cortos. Como lo estoy haciendo justo ahora. Se ve bastante interesante. Esta es una versión nueva del JAL mítico, del JAL legendario Chaos Edition. Y nada, me encantó, me encantó. Tiene mods bastante interesantes. No sé qué le está pasando a mi vida en este momento. Pero hay algo raro que está sucediendo. Entonces nada, gente. Muchas gracias por ver el video. ¿Y esa luz? ¿Y esa luz? Ahora soy Sonic. Ahora soy... Ok. Yo creo que va a ser momento de dejarlo por aquí, gente. Muchas gracias por ver el video. Los veo en el próximo. Y nada, muchas gracias a los miembros del canal que estarán apareciendo en algún lugar de la pantalla. Gracias, gracias, gracias por su enorme apoyo. Muchas gracias a la gente que sigue viendo los directos. Recuerden, hacemos directos por YouTube, Twitch y Kik. Lunes, miércoles y viernes a partir de las 8 de la noche. Me estoy hundiendo, no le tomen importancia. Pero nada, gente. Nos vemos en un próximo video. Cuídense. Y nada, recuerden que los quiero mucho. Bye-bye. No sé, no sé qué está pasando, hermano. No sé qué... ¿Me hundí? ¿Me hundí en el árbol de Q? Me hundí en el maldito árbol de Q. Ok. Ok.